Gracias, gracias. Todos esos aplausos cargados de cariño son para una gran artista que nos visita esta noche a presentar su último disco. Sus canciones están sonando por todas partes. Ella es Leslie Grace. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bienvenida. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. ¿Cómo estás? Muy bien.